...nosotros y lo que vamos a hacer con ese recurso, tenemos una cuenta, vamos a hacer un fondo ambiental que nos permita apoyar iniciativas ciudadanas, que nos permita consolidar a más proyectos prioritarios. Y bueno, tenemos el proyecto importante para la Estrategia Estatal de Cambio Climático donde tenemos ya apoyo de la Agencia Norteamericana de Cooperación y uno importantísimo es los planes de acción climática municipal va a ser el primer estado de la república que tenga todos sus municipios con un plan de acción climática municipal tenemos dos ahí que no han firmado todavía, pero prácticamente todos en México hay, me parece, por ahí de 100 planes de acción climática municipal ya hechos nosotros vamos a tener los 33 municipios y lo que hacen el plan de acción climática municipal es identificar acciones que pueden hacer los municipios para minimizar los gases a los módulos. sabemos que México no es un gran generador, pero es un generador entonces una vez que tengamos identificadas esas acciones podemos bajar recursos de la misma cooperación climática para poder nosotros o de la Unión Europea hacer esas acciones de mitigación. y bueno, también con Teahoga vamos a hacer, aquí ya no son las fechas, va a ser del 5 al 9 de junio una expo Moreno Verde, más pequeñita porque gracias a las gestiones de Teahoga se va a traer el Green Solutions que es el evento más grande a nivel nacional de tecnología, de estrategias que tengan que ver con economía verde, con nuevas innovaciones este lo vamos a hacer por ahí de noviembre, octubre